¿Crees que conoces al 100% tu cuerpo? Te voy a demostrar que no. A continuación te mostraré un pequeño recuento de algunas cosas raras que le pueden pasar a tu cuerpo y que en verdad desconoces. Después de que las hayas visto, puedes responder a la caja de comentarios si de verdad las conocías o en realidad no. Empecemos. Los ácaros y un hábitat natural en nuestro cuerpo. Es muy probable que escucharas que los ácaros y que uno de los grandes productores o alimentadores de ácaros y polvo son los humanos, ya que durante la noche la piel lesionada suele desprenderse para luego convertirse en alimentos de los ácaros y el polvo. ¿Pero sabías que en una parte del cuerpo viven ácaros? Bien, si no lo sabías es en las pestañas de las personas. Existen constantemente ácaros llamados demodex que solo estos tienen un tamaño diminuto, tanto así que son imperceptibles. Algo realmente asombroso y quizá asqueroso, ¿verdad? Puede que notaras que las personas mayores suelen perder estatura y que las orejas suelen volverse más grandes cada vez. Este efecto no se debe a la relación de tamaño y mucho menos que la cabeza disminuya de tamaño. Las orejas suelen verse con el pasar del tiempo cada vez más grandes, ya que estas crecen continuamente durante toda la vida. Y es que su crecimiento es realmente sorprendente, ya que pueden llegar a crecer un cuarto de milímetro al año. Ahora solo falta que saques la cuenta, para que tengas una idea de cuál será el tamaño de tus orejas en la vejez. Un cultivo de bacterias Una de las cosas que mantiene a las personas preocupadas el día a día son las bacterias. Y siempre existe o se intenta buscar la forma de mitigar el contacto con estas, ya que se les suelen asociar a numerosas enfermedades. ¿Pero sabías que en el cuerpo humano existe una zona donde se albergan múltiples bacterias, inclusive son tantas, que pueden llegar a duplicar el número de población de humanos en la Tierra? Bueno, pues esta zona es la boca. Y en ellas pueden vivir múltiples bacterias y de acuerdo a los estudios, el número de estas bacterias puede llegar a ser superior a la población de personas habitantes en la Tierra. Algo realmente asqueroso, ¿verdad? Pero tranquilo, tendrías que cepillarte cada 10 segundos para poder mitigar su proliferación. Son bacterias naturales y beneficiosas para el organismo. O por lo menos, la mayoría de ellas. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Pero como todo lo perfecto, existen algunos enigmas sobre sus respuestas o mecanismos de respuesta, como es el caso de las petequias. Las petequias son lesiones formadas por el sangrado dentro de la piel que pueden ocurrir a partir de vasos sanguíneos rotos que forman diminutos puntos. La sangre también se puede acumular bajo el tejido en las zonas planas más grandes o en la zona con hematomas grandes. Recientemente salió la luz pública un artículo donde una peluquera que sufría fuertes dolores corporales y fatiga generalizada decidió asistir con su masajista de confianza. Esta la aplicó un masaje corporal bajo la técnica Guasha, una técnica de medicina china que consiste en raspar un poco la piel con una herramienta especial y luego aplicar las diversas técnicas de masajes. Esto permitirá que el cuerpo reaccione y busque aumentar el metabolismo y por lo tanto mecanismo de sanación. La peluquera se percató que horas más tarde de haber recibido este masaje le salieron en toda su espalda marcas un poco terroríficas y bastante extrañas. La hacían ver como rayas de cebra. Más allá de cualquier deseo grave esto se debe a las petiquias. Sin duda una nueva historia y foto viral para documentar. Los músculos y la sonrisa. Para finalizar el conteo de cosas raras que le pueden pasar en tu cuerpo te daremos una razón más para que seas feliz en tu vida o por lo menos que busques reír más a menudo. Y es que la frase de es más fácil reír que molestarse tiene toda su razón de ser. Al momento de reír en el rostro de una persona se activan alrededor de 17 músculos para poder generar las reacciones faciales. En cambio al llorar o enfurecerse y aquí el dato impactante es que se activan alrededor de 43 músculos raciales. Alucinante tanto despliegue muscular para una simple reacción facial. Esto se explica ya que somos seres comunicativos emocionales y racionales. Por eso que en un simple gesto comunicativo como es el llorar o enfurecerse o expresar alguna emoción facial se activen 43 músculos faciales. Desde luego reír ocupa menos trabajo muscular y genera mayor beneficio a la salud. Así que vive la vida, disfruta este vídeo, espero que te haya gustado el top y por supuesto suscríbete al canal para conocer más cosas curiosas y pasarlo bien. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Y amigos, parados a pensar, si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado. Así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo.